La Fundación Santa Clara se dedica desde el año 94 a cuidar, a acoger, a amar a niños con la condicionante VIH, niños que han sido en algún momento de su vida vulnerados en sus derechos. Ya sea, bueno, lo más común es que hay una negligencia en el cuidado de ellos, porque hoy día el VIH es una enfermedad crónica, ella no es mortal, existe tratamiento, si bien es cierto no existe la cura, pero sí existe un tratamiento que hace que la vida de estos niños sea una vida normal. De hecho, ellos, ahora aquí tenemos apenas dos, porque todos los demás están en el colegio, hacen una vida completamente normal. Cuando tú ves a un niño, es muy fácil ver el rostro de Cristo en él. El niño de por sí te inspira mucha ternura, te inspira el protegerlo, el quererlo. Y yo creo que no tan solo a mí, sino que a toda la gente que trabaja con nosotros les pasa lo mismo. O sea, es algo casi una condición casi natural de ver a Dios el rostro sufriente de Cristo en ese niño, pero también el rostro con esperanza, porque nosotros no trabajamos para que los niños se mueran, al revés. Nosotros trabajamos para que los niños vivan y vivan bien, le damos herramientas para la vida, herramientas para que el día de mañana ellos se integren a una familia y no se descoloquen tanto. La Fundación Santa Clara, en sus tres niveles de atención, atiende a 60 niños, o sea, estamos hablando de 60 familias. De los niños, nosotros esperamos, y yo particularmente espero, que sean felices, que el día de mañana, cuando ellos lleguen a la adultez, no tengan que mentir sobre su enfermedad, que no tengan que decir que tienen un cáncer a la piel o que tienen otra cosa, que digan abiertamente, yo tengo VIH y no soy un peligro para nadie. El VIH de por sí se asocia inmediatamente a SIDA y se asocia a contagios y se asocia a muerte. Eso ya pasó. El VIH es el nombre del virus, la condición es VIH. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia que ataca al cuerpo, que ataca, digamos, el sistema inmune. Por lo tanto, decir, ah, estos niños tienen SIDA, no, no tienen SIDA, ellos tienen VIH. Y nosotros luchamos siempre para que no desarrollen el SIDA. Y si alguna vez lo desarrollan, bueno, que se vuelva a encapsular. Yo me siento mamá y abuela, porque yo ya tengo edad de ser abuela ya. Sí, sí, porque uno los quiere, los protege y muchas veces los sobreprotege. Porque uno ve que ellos han sufrido mucho, hemos tenido niños que han llegado en muy malas condiciones de salud. Y uno dice, pucha, ¿qué culpa tiene? Pero si el señor lo mandó para acá, bueno, es para que nosotros le inyectemos, de partida primero, el amor y después todo lo demás. Pero sí, uno aquí, el instinto materno se desarrolla en un 200%. Invitamos a las personas a venir a visitar a los niños para que vean que los niños son igual que otros niños. Me encanta que las personas pierdan el miedo al contagio por el solo hecho de abrazar.